Hola que tal amigos, como están? Espero que estén super bien. En el día de hoy les traigo un nuevo video de Stombrugui chicos. En esta ocasión me enfrento de nuevo a este TikToker. La vez pasada me enfrenté a él y él me ganó 2 a 1. Esta vez vamos a hacer lo mismo, el mejor de 3. El que gana 2 partidas de 3 se lleva la victoria. Así que vamos allá chicos. Vamos. Uff, él tiene el emote de invisibilidad. Y no me lo quité. No, güera, está como agresivo, eh. Me quiere llevar la victoria tan rápido así, está agresivo. La otra vez me ganó. La otra vez me ganó y espero, espero ganarle la revancha, brother. Está agresivo, cálmate un rato, güey. Está agresivo. A ver. Nah, ¿por qué corres? ¿Por qué corres? Solamente te voy a poner un puñetazo. ¿Por qué corres, bro? Se cayó, se cayó, se cayó. Sí, claro. Primera victoria, loco. Y no vi, no, no vi cómo se cayó, pero GG, brother. GG. A ver, la siguiente partida. Esta vez tengo que ganar esta. Me puse remota de invisibilidad a ver si me sirve de algo. Así que vamos duro, vamos duro. Pero está agresivo, está agresivo. Pero vamos a ver. El problema es que él se mueve demasiado, ¿verdad? Está agresivo y se mueve demasiado. Ay, sí, te agarro. Nah, güera. Ay. Estoy nervioso. No sé por qué estoy nervioso. Sinceramente es una superpartida, güey. Me pongo nervioso. ¿Ves? Salto. Nah, güera. No le alcanza ni con un puñetazo, loco. Que se mueve demasiado. Ahí sí te agarro. Ahí sí te agarro. Toma. Nah, güera. Me golpeé también. Me golpeé también. Salvada, salvada. No. Me piso la cabeza. No. Iba a ser atrapada. Me piso la cabeza. No, bro, güey. Esta es la tercera partida, chicos. La definitiva. Esta es la tercera partida, chicos. La definitiva. El que gana esta partida se lleva todo. El que gana esta partida es el ganador. Así que vamos a ver, chicos, si puedo ganar esta. Porque ya estamos uno a uno. Vamos. El inicio está iniciando fuerte ahí. Pegándome y todo. Es que el güey se mueve, se mueve demasiado, güey. No alcanzo a pegarle algo. Y la única vez que le pegué, él me pega también. Así que vamos. Puedo ganar. Puedo ganar. No sé. Como que la invisibilidad no me sirvió de mucho, güey. Debí ponerme la patada. Vamos. Está golpeando duro el güey. Sí, 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 sí. Él no se cansa de tirarme un puñetazo. Yo te voy a esperar desde que tú te descuidas, güey. Ahí te voy. Ahí te voy, San Pedro. Como la otra vez, yo perdí la otra vez. Yo perdí fue por una estupidez. Espero no cometer una ahí también, güey. Ay, no es suyo, no es suyo. Nah, güara. ¿Cómo he podido fallar esto, güey? ¿Cómo he podido fallar esto? Nah, güara. Ya lo tenía ganada, loco. Cuando le pego ese puñetazo, le muro loco al no, güey. ¿Ves? Él me está persiguiendo. No, 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 no. Sí, llegó. No, no, no. ¡Sato, cojota! No, mira cómo perdí esa, güey. Mira cómo perdí.